Si me queda poco más que decirte lo que no me mata, sabes chica que me hace más fuerte Cuando juego una partida doblo nada y pierdo todo, gano plomo para que la próxima ocasión sea distinto Por instinto me escabullo para luchar mañana cuando suene la campana de este viejo barco de vapor Será muy tarde, las aguas turbias de este río esconden el sendero oculto hasta la fortaleza De la soledad, problemas vienen coño pero no se van, quise adoptar una postura Salomónica me a andar y no la obtuve, solo cumbres borrascosas me acompañan y no empañarán jamás Mi criterio con malas artes, entre suspiros me retiro a la recueva, una vela me ilumina En mi triste deambular hacia la nada, gracias por todo, perdón por ser yo el que habita en un rincón de un corazón dolorido Problemas vienen coño pero no se van Trato de buscar el sistema que me haga olvidar No quiero ver caer más lágrimas hipócritas ya Que estoy delante de un cuaderno que me atrapa Lo usaré para decirte que pude escaparme de tu trampa Campe a mis anchas por el infierno de tu mente Y solo sé que no quiero volver a verte Despertarme cada día sin sentir este vacío No ansío otra cosa que perderme en el espacio frío Acostumbrarte a las mentiras no las vuelve realidad Ya no habrá más puentes que podamos cruzar Sobre el rencor por la ocasión perdida Tú podrás seguir tan tranquila con tu vida Yo sano mis heridas entre nubes psicotrópicas De ya y a volar lo demás es pan comido Un fingido simulacro al que algunos llaman teatro Yo lo prefiero ver como un trato que expiró Problemas vienen coño pero no se van No quiero ver más tu rostro en cada nube Problemas vienen coño pero no se van No quiero ver más tu rostro en cada nube Problemas vienen coño pero no se van No quiero ver más tu rostro en cada nube Problemas vienen coño pero no se van No quiero ver más tu rostro en cada nube No quiero ver más tu rostro en cada nube No quiero ver más tu rostro en cada nube No quiero ver más tu rostro en cada nube No quiero ver más tu rostro en cada nube No quiero ver más tu rostro en cada nube No quiero ver más tu rostro en cada nube